¿Por qué empezaste a jugar al básquet? Empecé a jugar al básquet porque empecé a ir al club y en el club mi padre jugaba al básquet, mi tío jugaba al básquet, es un club de gimnasia de Grima Villa del Parque de mucha historia y es un club de básquet. Entonces si bien en el club uno va y hace todas las disciplinas, porque era jugar al básquet, al tenis, al voley, al fútbol, al ping pong, hacer todos los deportes. Desde muy chiquito ya empecé con premini, minis y todas las inferiores y empecé a jugar porque es el lugar en el club donde nos encontrábamos con todos los amigos y bueno teníamos la posibilidad de aprender este hermoso deporte. ¿Quién fue tu primer referente en el básquet? El primer referente que tuvimos nosotros, primero el entrenador que era el Pato Benedetti y bueno lo teníamos también a Javier Trócoli que era, de hecho juega en veterano conmigo ahora, tiene 50 y pico largos, pero bueno fue mi entrenador en cadetes también y era el jugador diferente en el club y bueno así que lo veíamos jugar en la primera y después no se entrenaba y era, no sé, como después pasó a ser el tol a Cádiz o Raffaele. ¿Y qué es para vos lo más lindo de la formación? Hablaste de tu etapa o que jugaste en premini, mini, que arrancaste muy chico y los pasillos del club y demás, pero ¿qué es lo más lindo que tienes? ¿El deporte en sí, en la formación antes de llegar al profesionalismo o a la primera? Sí, lo más lindo es el divertirse en estar con amigos, los encuentros de mini, viajar con los compañeros, los primeros viajes cuando íbamos a jugar y íbamos todos en el micro cantando y conocer otras provincias, otras familias ¿no? Y yo creo que eso es lo más lindo, de divertirse, aprender valores de la vida a través del juego. Creo que es hermoso y es lo que hay que enseñar a los chicos ¿no? Que estamos aprendiendo valores a través del juego. ¿Recordás tu primer viaje? ¿El primer viaje? Yo creo que fue, no sé si fue el primero, pero Libertad es un chale, que fuimos, que era la época de Sancor y me acuerdo de ir con los micros, me acuerdo de habernos, se rompió el micro a las 6 de la mañana y el entrenador, el pato nos bajó y estábamos con las pelotas Mikasa que era de colores y así fue entonces trenza en el campo, trenza en el campo para entrar en calor. Y bueno, y hermoso ir a jugar y cuando terminábamos nosotros que de Buenos Aires nos parecía algo muy raro en el interior de que estaban todas las bicicletas en la puerta del club y nosotros terminábamos de jugar y agarrar las bicicletas a pasear. Cada uno agarraba cualquier bicicleta, esas cosas que por ahí, para la gente del interior, venir a Buenos Aires a ver la cancha de Boca, la de River, el Cabildo, para nosotros era esa libertad de andar andar en bicicleta por cualquier lado y bueno, esas cosas como uno va creciendo viendo las cosas que por ahí acá son normales y en otro lado no lo son y ahí te va formando también el carácter. Y ahí en el mini de Villa del Parque, ¿recordás el primer partido que disputaste? El primer partido, me acuerdo creo que lo ganamos 6 a 2. Mucha emoción porque todos tiraban, nadie metía y los padres, uuuh, uuuh, uuuh. siempre cuando voy a hablar con chicos y todo de que algunos están pensando por ahí que quieren llegar a jugar la liga y yo digo, muchachos disfruten esto que es el momento más lindo de todos, de poder encontrarse con los amigos de ir al club, de jugar y que por ahí uno se pone muy contento si juega bien o muy triste si juega mal o si gana un partido o si lo pierde y se pierde de disfrutar del proceso que es disfrutar con los amigos poder viajar poder representar a tus clubes esas son las cosas más lindas y todos por ahí están pensando en que quieren llegar a ser un campazo o quieren ser un chinóbili y lo más lindo de los procesos es disfrutarlos no ir hacia la meta nada más sino disfrutar el proceso que es lo que más el tiempo que más ocupás es en el proceso y no en un partido que te define si ganás o perdés perfecto, más avanzado en edad cadetes, juveniles me imagino amigos dentro del club pero la pregunta es en realidad tenés que elegir una salida nocturna con amigos de formativas hermoso y si es cuando salís las primeras salidas los primeros bailes los primeros besos es hermoso es hermoso eso y lo compartí con tus compañeros ¿no? o sea si bien cuando sos chico viste tampoco es salir hasta las 8 de la mañana así después empiezas a los primeros 15 y toda esa etapa pero son etapas muy lindas para disfrutar nosotros salíamos mucho con los chicos reuniones y después con las chicas también del club y esa etapa es es hermosa ¿no? por ahí después en la etapa después en la etapa de profesionalismo son muchas más cosas las que uno ve que por ahí el la etapa del diario o ve el el campeonato que ganaste pero atrás de esto hay montones de situaciones que un profesional pierde cumpleaños por ahí no tanto a los 15 años ¿no? pero ya cuando después empezás a a tener responsabilidades y y bueno ahí empezás a a a desaparecer en tantas reuniones de amistad que o cumpleaños o casamiento y cosas que realmente o recitales ¿no? que realmente después bueno obvio que uno es la profesión que elige uno pero bueno deja de hacer muchas cosas por 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 estar bien por estar enfocado en la carrera profesional ¿pensaste en dejar el básquet alguna vez? y hasta ahora que tengo 49 no excelente excelente ni lo voy a dejar siempre voy a estar mirando cuando fallé jugué con los veteranos hoy voy a jugar con los veteranos eh nunca voy a dejar el básquet eh porque es algo hermoso y si no lo puedo estar jugando lo voy a estar eh mirando por la tele seguramente o o o esperando que que abran todo para poder ir a ver un poco más de bajo un club en el que te haya gustado jugar y no lo hiciste y no sé eh yo jugué en me hubiera gustado jugar en en el en el en el Barcelona bien muy bien muy bien escucha de palo hay muchos muchos equipos que me han gustado jugar yo quería jugar en Peñarol y tuve la suerte de jugar en Boca también lo tuve uno dice Atenas pero Atenas me gustó mucho enfrentarlo porque Atenas era jugar contra eh contra Marcelo jugar contra el Pich y contra son motos o sea más que jugar en Atenas yo quería jugar contra Atenas claro Paco tu mejor amigo del básquet y yo hice muchos eh amigos he tenido eh muchísima relación pero eh tengo mucho por ahí me encuentro con el Negro Lama me encuentro con Mateca Prego con el Negro Acosta hay muchos amigos eh que por ahí en las situaciones que uno viajan y no y termina de de por ahí de no estar a diario como le gustaría pero bueno la amistad no es que vos tenés que estar todo el día pero bueno tuve muchos equipos en los cuales eh tuve la suerte de jugar con grandes personas y con grandes jugadores y hacer una lista de de todos yo creo que cuando nos encontramos en alguna reunión y empezamos a a recordar esas esas etapas de 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 jugadores salen anécdotas muy lindas en cual nos cagamos de la risa el compañero más jodón que tuviste eh y bueno Mateca es un Mateca Prego es un personaje eh eh Gustavo Fernández Gustavo Fernández que la juega así de señorito era el que más hacía lío y por ahí estaban ahí tiraba una cosa y se daban más vueltas lo veían a Gustavo con anteojitos así y me veían a mí y me decían Paco no tiré más nada y era Gustavo el que lo tiraba lo mismo con Dani Farabello que es un personaje eh muy divertido eh la verdad que que he jugado con con muchos jugadores eh divertidos buena onda y grandes jugadores también Paco ¿cómo fue llegar a la liga con River siendo hincha de Boca? y la verdad que uno por ahí tiene así como tiene que dejar de hacer muchas cosas como para poder llegar a a jugar profesional hay muchos hay otras que también uno tiene que jugar y por ahí no es el equipo que más le gustaría pero tiene que eh sobreponerse porque uno ante todo es profesional eh la verdad que bueno ahí en River me vi montones de recitales porque estaban todos los recitales y hay muchos amigos míos que me acompañaban a River porque eran hincha de River y querían entrar a la cancha entonces eh nosotros nos cambiamos los vestuarios que eran los vestuarios de fútbol que tienen el túnel así que se venían con una pelota de fútbol entrábamos que íbamos a ver el entramiento y se mandaban por el túnel y íbamos y pateábamos un penal y después no corrían los de la cancha para que no se puede no se puede entonces venían a ver el entrenamiento Paco ¿cuándo entrenás? porque querían venir a patear penales al monumentario pero bueno me tocó jugar yo siendo hincha de boca pero siempre respetando y queriendo ganar para para demostrar mis capacidades y así poder hacer una carrera en la liga ¿Habaste derecho de piso en esos primeros años como profesional? Siempre siempre porque nunca nadie me ayudó no tuve ni ni un familiar ni ni alguno que que por ahí te van que o sea siempre fui el que me tuve que romper el loma dentro de la cancha nadie me regaló nada de hecho en la preselección argentina de cadetes tenía un entrenador que que era el Pato que era de mi club me dijo Paco jugaba Zucasqui Aragona Montequia había había muy buenos bases pero me dijo si si te cortas el pelo tenés muchas chances de quedar no me lo corté y quedé afuera al poque no quiere decir que si me lo cortaba quedaba pero tenía que me corte el pelo y yo nunca por ahí por ingenuidad ¿qué tiene que ver el pelo largo con los jugadores que sos vos? una cosa me parecía rarísima que a mí me van a valorar por lo que yo soy dentro de la cancha no por si tengo el pelo largo o no sé otras cuestiones ¿no? me parecía una locura ¿no? pero bueno ahí fue aprendiendo uno que si me lo hubiera cortado por ahí quedaba pero bueno después que se lo cortó por ahí jugó selección y después no jugó más y yo jugué 18 temporadas en la liga y salí campeón en ese sentido por ahí demostré que uno tiene que valorar por lo que hace dentro de la cancha ¿podías defender a Ginóbili como le pediste al Che García? ¿quién puede defender a Ginóbili? vos 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 a los tres Ginóbili defendí a los tres al Cepo lo defendí de hecho le ganamos unos cuantos clásicos los tres tremendos jugadores obvio Manu a otro nivel que todos no que el Oginóbili que cualquier humano ¿no? pero el Cepo un excelente jugador y Leandro un increíble tirador que era dificilísimo ir a jugar a ese equipo cuando el Pepe Sánchez salía jugaban en roca con Leopoldo Riu Moreno con Lucius Dave no sé eran los tres los tres son muy muy basquetes pero bueno yo me gané muchos minutos jugando en esta liga al principio defendiendo mucho entonces defendí un Sinóbil en su momento era defenderlo a Milanesio defendiendo al Pichicampana defendiéndolo al Chunimerlo o a Nero Romanu o a cualquier jugador del equipo contrario que que era un tipo que jugaba en el perímetro y y la rompía yo yo lo quería defender porque porque me tenían que meter tenía que estar dentro de la cancha o sea yo quería que el tipo la rompa para yo poder entrar y frenarlo de esa manera estará dentro de la cancha perfecto tu llegada a Boca fue el mejor momento de tu carrera se fue armando no es que fue mi mejor momento porque si bien tenía 21 años claro llegaba Boca pero Boca no es no era en ese momento lo que Boca después de 15 años fue haciendo en la liga de hecho bueno si bien tuve la suerte que estaba León la Nudel y y todo el caché de asistente teníamos un equipo de media tabla o un equipo humilde si se quiere decir así pero salimos cuartos con León y eso fue el primer cimbronazo de muchachos Boca se puede meter entre entre los equipos poderosos después con la llegada de Julio Lama y Salvestrini le dieron mucho más más vuelo al club mejores presupuestos mejores jugadores y Boca termina llegando a los primeros planos de de la liga y bueno ese momento fue un momento muy lindo en mi carrera por la posibilidad después de Boca de que vengan los mejores entrenadores los mejores jugadores y tenés planteles que no solo se disfrutaba en el fin de semana sino en el día a día era mucha la competencia y era lindo era lindo jugar porque todos los días jugando contra Farabelo todos los días jugando contra Montequia todos los días jugando con Esteban de la Fuente Volkovski bueno así Jerome Mincy de Dicaciano entonces los entrenamientos a veces eran mucho más picantes algunos los entrenamientos que algunos partidos ¿entrenaste con el equipo de fútbol de Boca? tuve la suerte bueno ese fue el momento ese año fue me invitaron a entrenar porque bueno la gente me quería mucho ahí en el club y ahí en los clubes de fútbol se relaciona mucho siempre con el primer equipo de fútbol a todos a todos a todos y si vos tenés alguna característica parecida a alguno de los de fútbol te sientes muy propio de la institución y eso fue lo que pasó conmigo y un día me invitaron a entrenar porque yo empecé a decir en la prensa que quería ser el primer profesional en jugar dos actividades profesionales como Salvestrini estaba mucho en Nueva York y eso se veía mucho en la universidad yo dije acá le entro por acá así como a los entrenadores uno sabe cómo entrarle cómo yo voy a estar siempre dispuesto a jugar me ponga dos minutos me ponga dos cuarenta yo voy a estar siempre positivo para jugar y siempre positivo para sacrificar mis estadísticas por el equipo y si hay que defender a alguno yo lo voy a defender y eso a los entrenadores siempre que tenía un jugador así que siempre esté dispuesto a entrar con un minuto o con cuarenta yo sé que que eso le gustaba a los entrenadores por eso yo estaba aparte que lo sentía y a Salvestrini se había que el tipo leía en Junior Time y que en la secundaria había muchos que jugaban al fútbol americano y al basquet o al béisbol y yo acá voy a entrar por acá y dije quiero ser el primer profesional de la Argentina en hacer dos disciplinas y bueno no estuve muy raro porque me invitó a entrenar una locura hermosa que bueno me lo guardo en uno de los recuerdos más lindos que me ha pasado en el deporte ¿Era Bilardo? ¿Vilardo era el técnico? Estaba Bilardo estaba Bilardo y bueno muchos jugadores venían ¿Fue el día que Maradona llegaba con el Scania? Maradona venía con el Scania estaba Canigia estaban la verdad a veces estaban porque ellos estaban afuera estaban pendientes uno como puede ser entrenando con la primera y mirando para afuera todos quieren estar adentro mirando para adentro y yo estaba mirando afuera porque no podía creer que estaba Maradona que tuviste esas cosas que bueno que para cualquiera de los mortales estar en una situación así con 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 tanta gente tan grosa la verdad que fue una experiencia hermosa Sacando a Diego ¿Tenías relación y contacto con Canigia con Junta con Chamito los de esa época? Y los veíamos porque nosotros entrenábamos en la bombonerita y las dos canchas que están atrás de la Casa Amarilla son las de fútbol o sea que ellos entrenaban entrenaban siempre nosotros entrenábamos a las 10 yo estaba a las 9 ya estaban ahí o sea que yo siempre me iba un rato antes me compabas una facturita al diario y me quedé mirando el entrenamiento y después hay muchas veces que salíamos que por ahí nos íbamos a bailar de un lado antes se jugaba viernes y domingo entonces el viernes generalmente el sábado no se salía porque se jugaba el domingo pero el viernes después se salía a tomar algo y bueno te cruzábamos estos monstruos por ahí por ahí estaba el plantel de Bo o el domingo que había jugado Boca y nosotros el lunes nos entrenaba el domingo en un día que se podía uno salir a relajar un poco a salir y salíamos y en muchos lugares nos encontramos con el plantel de Boca así que ya conocí a los jugadores después me invitaban al VIP y bueno después hay unas remeras que cambiábamos y después ir a ver los entrenamientos porque nosotros entrenábamos y después muchas veces ellos cuando concentraban que por ahí estaban en el hotel y estaban en la Casa Amarilla que se subían al micro para ir a concentrar de viaje estaban nuestros entrenamientos entonces venían a ver el entrenamiento varias veces armamos un partidito de básquet con los jugadores de fútbol y de básquet que llegó el preparador físico de fútbol de acá no sé cuántos millones de dólares ahí mirá si el Chicho Cernal se doble un tobillo pero bueno entonces los pibes Martín Palermo también que había jugado en Estudiante al Vasco por ahí los jugadores de fútbol claro están de tanto que me das una autógrafa una foto entonces por ahí el jugador a veces se hincha un poco entonces es como que parece medio antipático porque está tan cansado que le pidan esas cosas fotos pero nosotros por ahí desde el lado de adentro de estar también siendo profesional de otra disciplina por ahí venía a ver entrenamiento chicos quieren tirar unos tiros bajaban y bueno y realmente también nos fue hermoso tirar largo ahí con Martín que metía Martín Córdoba en desastre en desastre pero bueno Boicoviki lo tapaba Paco Paco ¿y cómo fue tu relación con Maradona? Con Maradona en realidad no tuve mucha relación tuve relación más de chico porque Maradona vive acá donde estoy haciendo la nota en este momento esto es bichá de voto acá a 10 cuadras está la casa de Maradona las dos casas donde vive la madre los padres y Habana donde bueno estaba Claudia y vivió muchos años ahí y después ido a verlo mucho de chiquito porque yo tenía 8 o 9 años 10 y toda esa etapa porque íbamos mucho argentinos a verlo que está también acá a 15 cuadras argentinos entonces yo tengo como un abuelo postillo que falleció que era el propio consul y que era el presidente íbamos ahí y después de los partidos nos metíamos en la ducha a ver a Maradona y le dábamos un beso nosotros teníamos 8 años y después bueno mi padre Lopera próspero en el año 81 le regaron una platea para ir todo el año a ver a Maradona que salíamos quedando de Boca así que fuimos a ver todo el año que en Boca sale campeón en el 81 y lo vamos a ver y vamos al vestuario ya después en Boca no lo vi tanto no lo vi o sea alguna que otra vez si bien tenía amigos que son amigos de él en un momento me invitaron a salir con Maradona no pude porque no estaba en Capital creo que jugaba en Comodoro me dice Paco hoy salimos con el Diego bendite que vamos a ir a comer con él y vamos a salir con Maradona vení estoy en Comodoro Rivadavia que mañana juego otra gimnasia me quería agarrar los huevos como un padre progresista de Capuzoto contra la puerta pero bueno qué sé yo las cosas que uno pierde por ser profesional una de esas fue una salida con Diego ¿qué sentiste cuando salieron campeones con Boca? y la verdad que fue increíble porque sentir el cariño de la gente de Boca que no se nota mucho en otras disciplinas que no sea es muy futbolero la gente entonces lograr una identidad con la gente que venga la hinchada que la gente se quede afuera para ver los partidos nuestros y bueno lo que genera Boca porque tapa de Clarín y bueno y el cariño eterno con la gente que por ahí uno no se da cuenta ¿no? que cuando vos le das esa alegría al club que sea que hacen la historia del club ni me imaginé que después iban a pasar 50 años y cada año te llaman para rememorar el cumpleaños el cumpleaños de ese campeonato es más el año que viene el año que viene cumplimos 25 años esperemos estar fuera de toda esta cagada para para poder hacer un una buena fiesta poder ver organizar con la dirigencia de Boca a ver si podemos hacer llegar a todo el plantel y hacer un reencuentro después de esos 25 años me parece que los jugadores que estuvieron en ese plantel y logramos el primer campeonato de Boca queda para la historia y ese equipo tiene que volver a juntarse el año que viene vamos a hacer todas las tratativas ¿qué te dejó tu paso por Peñarol la Cámara Plata? y bueno en Peñarol jugué un año y parecería que lo hubiera jugado diez no sé porque fue algo increíble uno por ahí tiene ese corazón con Mar del Plata porque de chico iban con mis viejos todos parábamos en íbamos a veranear a La Serena directamente a San Patricio ahí al sur y nos quedábamos ahí o sea que todos los años íbamos a Mar del Plata ya después cuando empecé a jugar profesionalmente digo que lindo sería venir a jugar a Mar del Plata pero yo creo que es el es el fanatismo más todavía que Boca lo que Boca es en el fútbol Peñarol no quiero dejar a la gente de Quilme porque sienten la misma pasión también yo creo que es es el y a la ciudad le viene muy bien tener dos equipos con tanta pasión ¿no? como son los dos pero bueno sí, decime ¿es cierto que recuperaste una bandera de la hinchada de Peñarol? sí, ¿con quién? ah, con Boca con Boca jugamos Boca Boca Peñarol que jugamos la final que gana Boca yo jugando para Peña claro los clubes de fútbol siempre te van a decir bueno, puede entrar pero si putean a Boca puede decir Peñarol o cualquier equipo que vaya no pueden putear a Boca porque si no levantamos el teléfono un minuto vienen 20 tipos y se empugne todo eso es algo los clubes de fútbol no les gusta que vayan a tu casa ¿viste? a ninguno pero los clubes de fútbol como tienen tienen tipos que están acostumbrados a la pelea todos te lo pueden decir entonces te lo dicen y bueno no sé qué pasó ahí que le robaron una bandera a los de Peñarol le robaron una bandera grande y bueno yo me voy ahí a lo del pájaro que es un pibe que maneja toda la ropa que vende perfume maneja toda la ropa jugador número 12 entonces si algún amigo quería comprar alguna alguna remera de esas lo llamaba al pájaro y nos llevó a la casa y bueno le compraba una remera y me dice ¿me da lo que tengo acá? Paco y me saca una bandera de Peñarol pero ¿qué es esa bandera? no porque un pibe se la sacaron y él la tenía dije dámela 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 que se la llevan a los pibes ¿cómo le vas a dar la bandera la bandera de Peñarol? dame que se la llevo a los pibes claro yo jugaba en Comodoro porque fue el año después de la final yo me fui a jugar a Comodoro y yo fui a jugar con Comodoro a Boca agarro la bandera y me la llevo a Comodoro ahora han pasado yo un mes y nos toca jugar en Mar del Plata entonces vienen todos los pibes pues esas cosas lindas ¿no? vienen toda la gente de Peñarol todos los pibes así me vienen ahí a buscar la puerta del hotel agradecerme haber dejado todo por los colores de Peña vienen como 20 personas a saludarme claro Comodoro ¿viste? ¿cómo paga? llega Paco y vienen 20 personas ahí amigos se le digo espérenme que tengo algo para ustedes para que voy hasta arriba y y bajo y bajo y le saco la bandera hermoso así que los pibes no la podían creer muchachos me recupero la bandera yo así que bueno no se esperaban no se esperaban yo ni sabía que la bandera estaba ahí hasta que me enteré y dije dámela y dije ahora lo debo dámela la bandera ¿qué haces con esta bandera? si son de los pibes Paco ¿cuál fue el ambiente más hostil que viviste en una cancha de básquet? y varios varios ir a jugar en las primeras épocas ir a jugar no sé a San Nicolás era bravísimo la policía parece la policía brasilera y nos tenían que acompañar hasta la ruta o sea terminábamos de jugar íbamos a comer y la policía nos esperaba en la puerta del restaurante y nos se cortaba hasta la ruta o sea era bravo ir a jugar en esas canchas era muy bravo ir a jugar a firmar me acuerdo también que eran los primeros años míos mucho fanatismo y era duro después bueno estaban canchas que te putean pero que no quita al folclore de lo que es como ir a jugar a Mar Plata o como ir a jugar en su momento Olimpia Venado Tuerto que era ahí se escuchaba mucho a la gente se movía pero de ahí a que te tiren cosas a que tengas que estar tres horas en el vestuario y porque se te quieren meter para cagar a trompadas y esas cosas hay una diferencia ¿El mejor entrenador de tu carrera? Yo tuve es una pregunta que me la hacen y yo siempre contesto más o menos lo mismo yo tuve la suerte de estar en grandes equipos y tuve la suerte de que por esos grandes equipos al haber presupuesto venían los mejores entrenadores yo arranqué con con León tuve muy buena con el Pato Benedetti lo tuvimos en GVP después tuvimos a León y Torcachier después vino Lamas todos ellos después iban a la selección Lamas de Boca fue a la selección después vino Sergio Hernández a la selección vino Maniano a la selección Néstor García a la selección todo pasando después de Boca y después tuve con Fernando Duro también en Comodoro o sea tuve mucho yo creo que de esta camada de de que seguramente falta alguno más de los más top de los que tienen más experiencia hoy día también de todos de todos todos son buenos todos son buenos y de todos te quedas con algo por ahí de alguno te gusta mucho una cosa pero no te gusta tanto por ahí el otro es mejor con el jugador y y por ahí otro de más hijo de puta con eso pero es mejor en la definición en el último segundo en una jugada Néstor te ganaba los partidos por ahí en una última jugada Néstor García te podía hacer así tac 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 y te hacían una jugada ganadora eso es lo que cómo te manejaba Néstor ahí pero los entrenamientos con con Mañano eran tremendos eran tremendos y él te trataba del jugador número 12 al al 1 los trataba de la misma manera de la misma manera y te venía por ahí Julio Lamas y se daba cuenta de de con quién él tenía que que apoyarse para que el equipo funcionara y al 2 minutos ya lo tenía Jerome Mincy de capitán y lo tenía al Mili y a y a Gustavo Fernández para que le manejen el equipo y le daba mucho a vos y vos todo de ellos entonces cada uno se fue tomando cosas que realmente digo la pucha entre todas esas cosas yo tengo que intentar agarrar lo mejor o lo que a mí más me gustaba y poder hacer un identikit para cuando yo me toca ser entrenador poder sacar lo mejor de cada uno la última Paco y te agradezco esta tarde estuvimos entre conexión y la charla la verdad dos horitas como asistente no voy como tercer asistente en la liga imposible ahí está ahí está qué esperas qué espera Paco Festa para su futuro y para mi futuro lo que quiero es pasarla bien disfrutar poder amar mucho a mi gente ser feliz muy feliz viajar mucho no quedarse con temas puntuales que por ahí te atrapen a cosas que no te dejan volar y la vida es tan rápida pasa tan rápida que por ahí yo ya gané perdí lo que en el deporte ya no me pasa por ahí me pasa por seguir creciendo por viajar mucho por poder disfrutar todos estos estos amigos que hice y por ahí tengo muchos amigos por toda la Argentina por todos lados no me dedico mucho a poder viajar y por ahí y ahí ni hablar a través del deporte ¿no? el otro día me fui al norte estuve en Pulmamarca me encuentro con estoy ahí en el hotel el dueño del hotel me reconoce termino haciendo un campus para el hijo en Pulmamarca y enseñando basque hablando de los valores de disfrutar estas cosas que a mí bueno me hizo transcurrir y recorrer el deporte esta vida e intento pasársela a los chicos ¿no? que por ahí quieren ser los Ginóbili y hay muchas más cosas para disfrutar y ser feliz que por ahí querer que si sos Ginóbili y si no sos un fracasado es ese es el gran mensaje que yo le paso a los chicos Paco muchísimas gracias por esto un noto bueno bueno para lo que necesite que te pueda ayudar a Mar del Plata voy muy seguido muy bien hace dos semanas voy mucho a Santa Clara todo el partido Mar Chiquita yo soy muy amigo de Mateo Paredi que es el hijo de Pitingo así que siempre estoy ahí ayudando con el basque de Santa Clara con los colegios y así que voy una vez por mes estoy por ahí así que por ahí la próxima de la noche la hacemos en vivo excelente me encantó comprometido bueno gracias nos vemos Paco gracias abrazo grande me encantó no 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 no